Hola mis hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a otro video. Hoy les traigo una nueva tendencia de maquillaje para este 2024 llamado Ballet Core, así que si quieres saber cómo recrear este maquillaje, quédate viendo hasta el final y vamos a comenzar. Bueno hermosas, para empezar las cejas las vamos a ver en este maquillaje, súper naturales, casi casi orgánicas. Para este maquillaje vamos a estar utilizando una BB Cream, que es una cobertura súper ligera. Ahora sí difumino. Para sellar voy a estar utilizando un polvo traslúcido y vamos a estar aplicando a toquecitos por todo el rostro. Y en cuanto al rubor, mis hermosas pueden utilizar en polvo o en crema, pero aquí vamos a hacer como un tipo en forma de C, de aquí hacia la 100 para obtener un poco más de color en una área un poco más alargada. Recuerden siempre a toquecitos porque ya tenemos nuestra base y no queremos arruinar el difuminado de la misma. En este maquillaje vamos a poder arrastrar nuestro rubor hacia los párpados para darle un poco de colorcito. También esto es opcional, pero puedes aplicar un poco de iluminador en la parte donde queda tu color de piel para darle un toque más bonito al look, más fresco y más elegante de alguna manera, pero también natural. Para las pestañas vamos a estar viendo en este tipo de maquillajes unas pestañas súper naturales con solamente el puro rímel o también pestañas postizas, pero demasiado naturales. Y en los labios, mis hermosas, un lip gloss súper natural, muy jugosito para los labios. Este fue el maquillaje tipo Ballet Core que estaremos viendo este 2024. Si no han visto el video del pasado martes, ahí les cuento todas las tendencias nuevas que estaremos viendo en cuanto a maquillaje se refiere este año, así que vayan a verlo, está muy bueno. Mil gracias por haberme acompañado nuevamente, les deseo un bonito fin de semana. Cuídense mucho, ya saben, vayan también a mis redes sociales para estar más conectadas por allá. Y si tú eres nueva, mi hermosa, ve ahora mismo al botoncito rojo, activa tu campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Les mando, ya saben, como siempre, abrazos, muchos besos y nos vemos hasta la próxima.